primero que nada quiero disculparme con este creador de fanfics, he subido varios de sus historias sin dejar créditos, tal como renegados, los sueños de Hinata, mis dulces 16, confesiones o como yo lo tengo en el canal que hubiera pasado si Naruto le mostraba sus inseguridades a Hinata antes de la pelea contra Neji, también como Gaikage y mujeres al poder, descargo de responsabilidad Naruto no me pertenece créditos a Masashi Kishimoto, esta historia no es ni créditos a Kira no Kami, sin más relleno comencemos. Capítulo 32 El descanso de los Saiyajin. Nota del autor. Me pidieron que no se descanse de un descanso de los Saiyajin. Me pidieron que hiciera mi explicación de las líneas temporales y aquí está. Línea 1. Es la línea original de tiempo de la saga. Trunks consiguió el control de destrucción de los androides en el pasado y derrotó sin dificultad a los No. 17 y No. 18. Cell mata poco después a Trunks y viaja al pasado. Este futuro se queda sin amenazas y la tierra vuelve a la paz por un largo periodo. Nadie sabe el motivo por el que la tierra vuelve a un estado más primario. Definitivo después de mil años, quizás fue una guerra. Ya no quedó más sangre Saiyajin que se diseminara y con el tiempo se llegó a desarrollar el mundo Shinobi como lo conocemos a la fecha en la historia oficial de Naruto. Línea 2. Debido a la intervención de Cell en el pasado, Trunks vuelve más fuerte y derrota sin dificultad a No. 17 y 18. Después mata a la versión existente de Cell en esa línea del futuro. Se da los altercados de Babidi y Dabura donde fallece el supremo Kaiosama del este con Kibito y el viejo supremo Kaiosama de hace 15 generaciones. Más tarde, Zamasu y Black Boku consiguen exterminar a casi toda la humanidad intentando fusionarse con el universo, pero el rey de todo oceno del futuro destruyó su propia creación dejando a esa línea temporal en un vacío espacio-tiempo. Línea 3. Es igual a la línea 2 hasta la parte donde Babidi y Dabura no habían llegado a la tierra y fue creada accidentalmente por Bills al matar a Zamasu en la línea 5. Trunks y Mai de la línea 2 llegaron a vivir allí y advirtieron de todo a sus versiones alternas. Wiss del presente llegó al futuro y le contó al Bills del futuro sobre el peligro que representaba Zamasu. El dios de la destrucción se encargó de terminar para siempre con el aprendiz de supremo Kaiosama antes de que ocasionara una catástrofe. Los dos Trunks y las dos Mai protegieron la paz de ese mundo hasta su muerte, y con el tiempo el mundo Shinobi se alzó. Madara, a diferencia de la línea 1 de tiempo, decidió erradicar a la humanidad y crear seres humanos sin libre albedrío para asegurar la paz. Los únicos sobrevivientes fueron Boruto y Mawari Uzumaki, Sarada Uchiha y Mitsuki. Lograron viajar a la línea 5 de tiempo y pedir ayuda a los guerreros del pasado. Para suerte de ellos, Naruto y Inata fueron los que redescubrieron el uso de Ki y con la ayuda de Son Goku y Vegeta revividos, que servían a seno después de su muerte, viajaron a esta línea de tiempo y patearon el trasero de Madara. Kaguya Otsutsuki resurgió y se alió con Momosiki y Kinsiki Otsutsuki para tratar de combatir sin éxito a los Super Saiyajin Dios frente a ellos. La diosa Conejo renació como una bebé y sin recuerdos por el efecto de la resucitación de una bestia con cola. Ahora esta línea de tiempo permanece a la deriva, esperando que los sobrevivientes del futuro reparen la vida con las super esferas del dragón, pero irán a entrenar duro en el presente, junto a sus padres revividos. Línea 4. Un presente donde Trunks llegó al pasado y consiguió advertirles a los guerreros Z sobre los androides. Cell mató a Trunks en su futuro y llegó a la Tierra y se desarrolló la historia normal sin Trunks de por medio. Línea 5. Probablemente sea una línea similar a la línea 5, donde Naruto y Hinata hayan descubierto el ki muchos años más tardes. Línea 5. Inalterada. Es la línea de tiempo principal hasta la parte donde Black Goku mata a Goku en el cuerpo de Zamasu y asesina a Miniki Goten, y se va a la línea 2 de tiempo. Esta línea de tiempo está borrada porque Bills mató a Zamasu y generó que estos horribles hechos jamás sucedieran. Línea 5. Alterada. Es la línea temporal donde se lleva a cabo la serie y la historia. Después de su muerte natural, Goku y Vegeta quedan a cargo de la protección de los universos. La Tierra inevitablemente cayó tecnológicamente y se generaron guerras interminables, perdiéndose el concepto del ki. El mundo Shinobi se desarrolló y la energía divina de Zongoku y Vegeta se traspasó a Naruto Uzumaki y Hinata Yuga. Ahora ellos tienen de cabeza a su mundo, convirtiéndose en los guerreros más fuertes de la Tierra, pero aún deben aprender muchas cosas de sus mentores Saiyajin. Los ninjas llegaron al presente otra vez y llevaron a Naruto, Hinata, Sasuke y Sakura del futuro al hospital en un área de cuarentena para que no se supiera nada de su identidad. ¿Cómo están ellos? Preguntó Boruto preocupado. Estarán bien, solo están muy débiles. Ellos despertarán en su momento tranquilizó Tsunade a todos. No puedo creer que sean otras versiones de Naruto, Hinata, Sasuke y Sakura mencionó Shizune. Y veo que Sakura del futuro aprendió a dominar el sello de mi abuela dijo orgullosa la quinta Okage. ¿Y qué pasó con el futuro alterno? Preguntó Hiraiya. Bueno, aún no lo hemos reparado. Pero tenemos una solución viable dijo Goku a todos. ¿Cuál? Preguntaron todos. Las super esferas del dragón mencionó el Saiyajin. ¿Existen otras aparte de las de la Tierra y del planeta Namekusei? Cuestionó Hiraiya. Sí, pero aún no es el momento para pedir un deseo. Antes tenemos que ver que los viajeros del futuro puedan aprender del ki para que algo más no vuelva a ocurrir dijo Goku. ¿Y dónde está Vegeta? Preguntó interesada Shizune. Fue al palacio de Kamisama para informar de estos hechos y que mantenga un ojo vigilante a la Tierra contestó Goku. Ese tonto solo lo hizo porque quiere evitarme se quejó Shizune. No se preocupe, él es muy apasionado en el fondo. Solo necesita un empujoncito y verá aconsejó Goku. Pero es muy terco agregó Hinata. Eso sí es cierto segundo Naruto. Poco después, Son Goku llegó al compuesto y Yuga apestando a sudor y Natsu lo recibió muy preocupada. ¿Lograron acabar con los malos? Preguntó la mujer. Fueron muchos villanos muy escurridizos y tenían muchos trucos bajo la manga, pero no era algo que no pudiera solucionar explicó el Saiyajin. Qué bueno que estás aquí. Espero que nadie interrumpa lo que tenía en mente sonrió la Yuga. Yo solo tengo hambre dijo el pelinegro con un ruido en el estómago. Bueno, te preparé otro enorme banquete para ti le dijo la Yuga con mucha comida en la mesa. Guara, gracias. Eres la mejor. Dijo Goku con un fuerte abrazo. Natsu quedó muy sonrojada y se sentía muy feliz de que el hombre que le gustaba la lagara. Mientras tanto, Vegeta también volvía a departamento del mal y Shisune no estaba de milagro. Uf, de la que me libré suspiró el príncipe de los Saiyajin. Vegeta vio que había una nota en el refrigerador que decía. Tengo muchas cosas que hacer con Lady Tsunade, si llegas calienta la comida que está preparada en el refrigerador. Con amor, Shisune. Esa mujer es tan encajosa como Bulma admitió el Saiyajin. En el hospital, Naruto del futuro abría los ojos y veía un lugar blanco de forma borrosa. Esto no es el mundo puro susurró débilmente el rubio del futuro. Naruto del futuro veía a sus amigos y su esposa del futuro en coma y entendió que de una forma estaba vivo. Lo que no sabía es cómo había un hospital en el mundo si todo fue destruido por Madara. De repente, Shisune entró y Naruto del futuro la reconoció perfectamente. Ese Shisune, ¿cómo es que estás viva? Preguntó el rubio del futuro con mucha felicidad de forma débil. Naruto, estás despierto. Veo que no estás al tanto de todo. Te lo diré de esta forma. Soy la Shisune del presente. Esto es otra línea temporal, le explicó la situación la médico ninja. Oh, eso lo explica todo. Aún no ha sucedido nada, dijo el Uzumaki muy feliz. Tu futuro es un desastre, pero tus hijos y tu otro yo hicieron pedazos a Madara. La reveló Shisune contenta. ¿En serio? Así es. Ellos están descansando porque no tiene mucho que volvieron. Cuando el resto de ustedes despierte hablaremos de todo lo que pasó, pero ya no hay que temer. Tu futuro está a salvo, le tranquilizó la mujer. Naruto quería llorar porque todo había terminado por fin y su mundo ya estaba libre de amenaza. Ah, se me olvidaba. Toma esto para que te reanimes, le indicó la médico. Shisune tenía una semilla del ermitaño y se la entregó a Naruto del futuro. Él hizo caso y la comió provocando que él sanara por completo. ¿Qué rayos tiene esto? Exclamó Naruto del futuro muy impresionado. Ni yo sé, tu otro yo y la Hinata de esta época lo trajeron de su viaje de entrenamiento explicó Shisune. Pero cuando viajé con el sabio pervertido solo fui yo. ¿Cómo se fue Hinata conmigo? Preguntó el rubio muy sorprendido. Ustedes eran novios cuando los conocí respondió Shisune extrañada. No ocurrió así como lo recuerdo. Yo me enamoré de Hinata cuando estaba en el monte Njoboku y perdimos la guerra. Ella me dio el apoyo para que siguiera adelante y me di cuenta que la amaba contó Naruto. Boruto y Mawari me habían dicho que su línea temporal es muy distinta. Tu otro yo yo te explicará todo finalizó Shisune. La ninja médico se fue y le dio las semillas del ermitaño para que cuando se despertarán el resto, él se la diera. En otro sitio, Naruto y Hinata del presente se iban de paseo en la ciudad después de una larga pelea y veían a Boruto y Sarada ir al hospital tomados de la mano. Hola chicos, ¿van tomados de la mano como novios? Jeje, es que no les contamos de que somos novios explicó Boruto. Eso no lo sabía, espero que les vaya bien. Por mi, tienen mi aprobación dijo Naruto feliz. Igual yo, chicos. Segundo Hinata. ¿Dónde están Mawari y Mitsuki? Están dando un paseo por la aldea solos. Mitsuki quería estar a solas con Mawari por el momento contó Sarada. Sentí que él tiene sentimientos por ella comentó Hinata. Mawari no sabe mucho sobre amor romántico. Al ser la más pequeña al que Daru Erfana, no tuvo esa madurez para saber sobre ello explicó Boruto. Yo estaba en las mismas hasta que entendí que era amor admitió Naruto avergonzado. En el parque, Inawari estaba contenta de mirar lo hermoso que era el mundo. Ella solo conoció el sombrio lugar que Madara dejó a su paso y aún no lo conseguía superar del todo. Ima, ¿estás bien? Preguntó Mitsuki. Es que me cuesta trabajo estar con este sentimiento de paz. Toda mi vida hemos huido y ahora puedo disfrutar de esto dijo con tristeza la chica. Mira, yo estoy igual que tú. Mientras estemos juntos, nada va a salir mal tranquilizó Mitsuki. Inawari soltó unas lágrimas de emoción y empezó a sollozar. Mitsuki la abrazó y la confortaba bastante. Yo siempre estaré contigo, girasol. Hace tiempo que no me decías así, Evi respondió la chica con el apodo que le decía de niña. Evi, ya no me acordaba de ese apodo. Solo te lo diré en privado. Ima le dio un besito en la mejilla de Mitsuki y este quedó sonrojado por el hecho. Gracias por hacerme sentir mejor, agradeció la chica. De de nada mencionó sonrojado el chico. En ese instante, Inawari recordó algo muy interesante y le quería preguntar a Mitsuki. Oye, quiero que digas una cosa. ¿Has besado a una chica? Preguntó la peli azul. Solo a ti en la frente y la mejilla cuando te sientes triste. Es que ayer en la mansión Uzumaki vi a mis papás de esta época. Besándose en los labios le contó muy asombrado a la muchacha. No sabía que se podía hacer eso, dijo dudoso el chico serpiente. ¿Puedes besarme los labios para saber que se siente? Le pidió la chica. Imawari lo miró con ojos de cachorrito y él no le pudo negárselo. El chico siempre había querido saber que era eso de besar a la persona que más amabas y le dio un beso lindo a la niña de sus ojos. Los dos sentían una magia especial inexplicable y no podían parar de besarse. Ninguno de los dos se dio cuenta de que Naruto, Hinata, Boruto y Sarada vieron con gran sorpresa la escena y bojía abiertos. Mitsuki, deja de aprovecharte de mi hermana. Exclamó Boruto transformado en Super Saiyajin. Saca tus labios de mi hija. Dijo Naruto con celos de padre y transformado en Super Saiyajin. Yo amo a Imawari, no me lastimen. Les dijo Mitsuki con miedo. ¿Me amas, Evi? Dijo sonrojada la girasol. Sí. Hinata y Sarada le jalaron la orejas a sus parejas y los regañaron por sus celos ridículos. Naruto, Imawari ha sufrido mucho y Mitsuki la quiere mucho. No seas infantil. Le dijo enojada Hinata. Deja de celar a Imawari porque Mitsuki se merece el amor de tu hermana. Le regañó Sarada. Imawari se desmayó porque estaba emocionada de que su mejor amigo le había declarado su amor y quería luchar por ella como el príncipe de los cuentos de hadas. Imawari, no te mueras. Le dijo asustado el hijo de Orochimaru dándole aire con un abanico. Al día siguiente, un sapo mensajero llegó a la mansión Uzumaki donde estaban todos reunidos la familia. Gamakichi, que gusto verte saludó Naruto. La okage me informa que el otro Naruto y el resto ha despertado. Vaya que quieren urgentemente a todos allí le informó el sapo. ¿Ya le avisaron al señor Goku y Vegeta sobre esto? Preguntó Hinata. Ya van en camino. Gracias. Todos, incluidos Kusina y Minato por querer ver a su otro hijo alterno, fueron al hospital. En la aldea, Konohamaru y Anabi estaban yendo a sus casas porque iban a descansar de su entrenamiento. Oye Konohamaru, no debiste ser tan rudo con el kamehameha hace rato se quejó Anabi. Tú me sellaste los puntos de ki hace ratos, eso si me dolió alegó Konohamaru. HMP, para la próxima iremos en serio finalizó la yuga refunfuñando. En eso vieron al grupo de la familia Uzumaki, yendo al hospital y a los dos les dio mucha curiosidad. ¿A quién irán a visitar? Que extraño se preguntó Anabi. ¿Quieres ir a ver? Propuso traviesamente el castaño. Eso es espiar. Somos ninjas, es nuestro oficio se excusó el Sarutobi. Bueno, pero oculta tu ki aceptó Anabi movida por la curiosidad. Al mismo tiempo, Sasuke del presente entrenaba bastante con el Mangekyo Sharingan maldito del cielo, y ya había mejorado muchísimo en su uso. Hirai ya le había aconsejado que fuera a buscar con ayuda de los sapos la caverna Ryuchi, para entrenar el modo sabio serpiente al cual tenía más afinidad. Lo dominó en un mes y su doujutsu se desgastaba muy lentamente, muy a diferencia de Itachi. Casi estaba al nivel de uso que Tobi con el Kamui sin presentar daños, pero aún debía tener los ojos de Itachi para aumentar su poder. Qué bueno que aceptaste mi invitación de comer en mi casa, Sasuke dijo feliz Sakura. Solo quería estar alejado del bosque un tiempo y del estrés que es estar tan lejos de alcanzar a Naruto. Naruto ya está a un nivel que nosotros no podemos igualar. Al menos sería lo más prudente ayudarlo a alcanzar la paz que todos han querido afirmó Sakura. HMP, yo aún busco repuestas y me piden otra cosa. ¿Es sobre tus padres y tu clan? Así es, Naruto me aseguró que están bien en otra dimensión distinta a donde todos iremos después de morir, pero no sé qué pensar aún admitió Sasuke. ¿No has oído de esos sujetos raros que vinieron a la aldea que dicen ser Saiyajin? Ellos han estado miles de veces allí y no bromeaban sobre ello. Tal vez te puedan brindar respuestas sobre el mundo puro y si tu clan esté allí le menciono Sakura. HMM, gracias por todo. Y ya cocinas un poco mejor, antes tu comida era un asco. No critiques mi comida, lo hice especialmente para ti, Ingrato. Señaló ofendido a la mujer. Como sea, adiós y nos vemos con Kakashi en los entrenamientos se despidió Sasuke. Sasuke se fue de la casa de Sakura y se quedó enojada porque su modo de cocinar no era tan bueno todavía. Creo que es hora de pedir consejos a Inata o mis hijos van a morirse de hambre suspiró Sakura. En el hospital, Sara destornudó y Boruto preguntó por ello. ¿Estás bien? Tengo la sensación de que alguien mencionó un trauma de la niñez contestó cómicamente la pelinegra. Shizune estaba abrazando a Vegeta que se hallaba muy incómodo y Goku estaba algo ido por un extraño motivo. ¿Qué le pasa al señor Goku? Preguntó Naruto con curiosidad. Kakaroto ha estado así por un extraño motivo y no me dice que le pasó le dijo el príncipe de los Saiyajin. Naruto se acercó y tocó a Goku y él se acurrucó muy asustado por un motivo. Se encuentra bien, señor preguntó Naruto. No más, no más solo repetía el Saiyajin. Naruto le hizo un genjutsu al Saiyajin y se quedó rojo por lo que vio en sus recuerdos más recientes. ¿Pasa algo, Naruto? Preguntó Inata con mucha curiosidad. El señor Goku fue abusado sexualmente por Natsu anoche le dijo muy ruborizado. Inata abrió los ojos y vio a Goku en posición fetal y chupándose el dedo. No había tenido dos hijos. Le dijo Inata con enorme asombro. Mil no era tan directa como Natsu. Ahora entiendo que es besar y tener sexo le dijo con miedo al inocente Saiyajin. Eres un idiota, Kakaroto. Eso es parte normal de la vida y como sabes, así se hacen los bebés. Le regañó Vegeta. Milk me daba algo extraño para ponerme algo raro y solo despertaba desnudo junto a ella sin saber que hice algunas horas. Solo pasó dos veces, poco después de cazarme y antes de luchar con Cell les contó Goku sin superar el trauma. Eres un cazo, insecto suspiró Vegeta. Y no será la última vez, acostumbrese al hecho sonrió Inata sonando el cabello del Saiyajin perturbado. Vegeta tuvo una idea para convencer a su amigo de que lo volviera a hacer sin miedo. Lástima que no lo vayas a volver a hacer, el sexo y los besos con tu esposa son una gran base de entrenamiento le mintió Vegeta. Goku se volteó y miró a Vegeta impresionado por el dato que no sabía. ¿Qué dijiste? Los Saiyajin mejoran más su poder si tienen relaciones sexuales con sus esposas. El cuerpo queda tan exhausto que nuestros cuerpos lo toman como un desgaste y aumenta el nivel de energía. Le dijo la mentira el príncipe de los Saiyajin. Goku se levantó reanimado y aumentó su ki en estado base al máximo nivel. Ahora que lo dices me siento más fuerte y tranquilo, voy a probar ese régimen de entrenamiento. Exclamó Goku super animado. Todos en el hospital sabían que Vegeta dijo una mentira muy poco convincente, pero Goku era el único sujeto tan crédulo que tomó como verdad la afirmación de Vegeta. Creo que debía hacer esa mentira antes, me lo voy a quitar de encima ahora, pensó Vegeta. Y vamos a entrenar juntos, ¿verdad Vegeta? Le dijo Shizune cómicamente. Vegeta estaba enojado porque Shizune se aprovechaba de la situación y si se negaba le iba a decir la verdad a Goku. Mejor veamos a los sujetos del futuro, no los hagas esperar más le respondió Vegeta. Shizune infló los cachetes del coraje porque Vegeta fue hábil para zafarse de la situación y tuvo que acceder a la petición. Capítulo 33 El reencuentro entre el presente y el futuro. Los guerreros entraron al área en cuarentena donde se hallaban los niñas revividos del futuro. Los cuatro vieron que los cuatro niños que querieron se habían hecho unos jóvenes adolescentes. Mamá, papá. Gritaron Boruto y Imawari y abrazaron a Naruto y Hinata del futuro. Ninguno de los dos podía creer que sus pequeños ya eran mayores y los abrazaron porque lograron salvar su mundo. Mis bebés susurró Hinata del futuro feliz de estar con sus hijos. Sarada también tenía abrazados a sus dos padres. Sasuke del futuro no decía nada porque solo quería disfrutar este momento de paz. Que mal, no pude revivir aún a mi padre dijo Mitsuki algo frustrado. Después nos encargaremos, niño le dijo Vegeta. Naruto y Hinata del presente tenían el deseo de formar una familia parecida en unos años y solo sonrieron. Ahora que estamos reunidos quiero ver a mi hijo en unos años intervino Kusina en el lugar. Naruto del futuro vio sorprendido a sus padres vivos en el presente. ¿Cómo es que están vivos? Preguntó consternado el Uzumaki. Larga historia le respondió Minato. Yo fui el responsable le dijo su otro yo. Naruto del futuro examinaba su alter ego a fondo. Era increíblemente fornido y su cabello era más salvaje que antes. Incluso su traje era distinto al que usaba en su juventud. Hinata del futuro llegó a la misma conclusión con su otro yo. El perdido de esta época y esa versión de Hinata son mucho más fuertes que nosotros juntos. ¿Cómo puede ser eso posible? Preguntó Sasuke del futuro con duda. Otra larga historia, respondió Kusina sonriendo. Naruina y Sasusaku del futuro fueron informados todos sobre las líneas de tiempo alternas y el ki. También les hablaron sobre la raza Saiyajin y su poder infinito que redescubrieron a Naruina del presente. Deberías haber visto cómo ellos destrozaron a Madara con un super Susanoo monstruoso. Parecía una simple hormiga al lado de un elefante con tomo y maravillada a Imawari. HMP, eso no fue nada más cuyo Vegeta sin estar tan impresionado. Vegeta, no menosprecia a los muchachos. Apenas empezó su camino le reclamó Goku. Sasuke del futuro tenía su Rinnegan activado de forma Hinata y vio con gran sorpresa que los niveles de energía de los Saiyajin superaban a los del mismo Madara. Mamá, ¿ya te sientes mejor? Preguntó Sarada a su madre. Creo que sí sonrió Sakura del futuro. Tsunade pensó que era un tiempo de darlos de alta y enviarlos a casa. Los ninjas adultos del futuro paseaban por la ciudad y veían con mucha nostalgia la aldea. Después de partir a la guerra, fue destruido por los árboles del Shinku que se extendieron por el mundo. Naruto, esto es nostálgico opinó Hinata del futuro. Me recuerda viejos tiempos, respondió Naruto muy triste. Konohamaru y Anabie iban siguiendo escondidas al grupo. Habían ocultado su ki para no ser descubiertos y la pequeña Yuga estaba en tremendo shock. Una versión adulta de mi hermana está frente a mí. Dijo Anabie impresionada. Kekouol mencionó asombrado a Konohamaru. Los niños seguían a los demás y Hinata del presente tenían el Gyakugan activado. Sabía que alguien nos seguía sonrió Hinata Saiyajin. ¿Qué pasa, Hinata? Preguntó Naruto del presente. Hinata desapareció y estaba detrás de los dos niños. Los tomados por la espalda y los sujetaba del cuello de sus uniformes. ¡Kiaaa! Gritó Anabie asustada. Niños, saben que espiar los asuntos internos de sus amigos es de mala educación declaró Hinata burlona. En mi defensa, Konohamaru me convenció mintió a Anabie. Yo no fui, mentirosa. Le reclamó Konohamaru. Los adultos del futuro reconocieron a Konohamaru y tenían tiempo que no lo miraban. Hinata del futuro miró en tremendo shock a su pequeña hermana. ¡Hanabie, eres tú! Dijo con ganas de llorarle Hinata mayor. Vaya, a pesar de que eres mayor, luces tan bonitas saludó a Anabie. La pequeña castaña no se dio cuenta cuando fue abrazada por la Hinata del futuro, quien comenzó a llorar en su hombro. Hermanita dijo a Anabie preocupada. No pude salvarte, perdóname le dijo muy triste la yuga del futuro. Hinata del presente sonrió empática porque entendía que su hermana estaba muerta en el mundo del futuro. Señora Uzumaki, no pierdas la esperanza. Recuerda que siempre hay una manera de solucionar las cosas, eso siempre lo dice Naruto, ¿verdad? Le animó la Hinata Saiyajin. Hinata del futuro miró a su alter ego sonriendo y secándose las lágrimas. Te pareces mucho a mamá, le va a dar mucho gusto verte comentó Anabie. También revivieron a mamá. Exclamó Hinata del futuro impresionada. Es otra larga historia, Hinata respondió su otro yo. Naruto del futuro sonrió porque sus esperanzas fueron alimentadas de nuevo. Debían aprender cómo restaurar el mundo de nuevo y devolverlo a su esplendor. Una pregunta, mi otro yo está en la aldea del sonido. Preguntó Sasuke del futuro. No, gané la pelea en el Valle del Fin contó Naruto del presente. Ja, al menos te gané en un universo alterno dijo Naruto del futuro feliz. HMP, al menos no he cometido tantas idioteses. Mencionó algo enfadado Sasuke del futuro porque su otro yo perdió contra Naruto. Creo que estamos haciendo un avance con él. Un día de estos me lo llevaré al otro mundo para que vea a su familia. Seguro que están allí sonrió Naruto Saiyajin. Recuerdo que cuando morí, pude reunirme con mis padres y mi hermano en el otro mundo. Si yo pude verlos, es posible que mi otro yo pueda declaró Sasuke del futuro. Pero antes tenemos que informarles a sus otros yo de lo que está pasando. No me he presentado a ellos en persona todavía informó Sarada. Déjame que mañana se reúnan, es hora de hablar con el Sasuke y Sakura de esta era afirmó Naruto del presente. Inata del futuro fue un rato al compuesto Yuga y fue presentado a Yasiriana Yuga. Madre, padre. Gritó Inata del futuro sin poder contener la emoción. Yasiriana estaban en shock porque una mujer adulta similar a Inata estaba abrazándolos con mucha fuerza. Madre, padre, ella es Inata Uzumaki del futuro alternativo, o sea mi otro yo presentó Inata Yuga. Perdón por ser tan informal, es que perdí un poco la costumbre al no desenvolverme en el clan. Más de 10 años se disculpó la Inata adulta con sus padres. Inata del presente contó todo a sus padres la experiencia de la aventura en el futuro y su escenario post apocalíptico. Inata, lamento todo lo que ha sufrido abrazó maternalmente a su hija adulta. Qué horrible, murí en el futuro por un maldito demente se quejó a Nabi. Guaaaaa. Se escuchó el llanto de un bebé. Ven aquí mi amor se escuchaba la voz de una mujer arrullando a una recién nacida. Natsu. Dijo extrañada Inata del futuro a la niñera de su hermana menor. Guau, así que la otra Inata vino del futuro habló sorprendida a la peli verde. No entiendo, usted no era casada en mi línea temporal dijo con duda Inata. Si lo dice por la bebé, no es lo que cree. Ella es la pequeña Kaguya Otsutsuki, o rebautizada como Uzumaki presentó la niña. Uzumaki. Preguntó la mujer futurista. Es mejor que quede con ustedes, son los únicos que podrían manejar su temible poder sin que vuelva loquita explicó Inata del presente a su alter ego. ¿Eh? Dijo confundida Inata. Ella no pertenece a esta línea de tiempo y ustedes la cuidarán cuando regresen a casa mencionó Inata del lugar presente a su otro yo. Ella fue informada de Kaguya Otsutsuki y su influencia en el mundo ninja. Necesitaba ser criada con los valores de la voluntad de fuego para que no tomara el complejo de diosa que originó el odio en el mundo. Es muy parecido a mí y es tan bonita arrullaba la Inata adulta a la niña extraterrestre. Kaguya estaba familiarizada con Inata del presente y la otra versión del futuro tenía el mismo aspecto y olor. Parece que le agrada dijo a Nabi. Gaga balbuceó Kaguya. Kaguya Uzumaki, ¿quieres que sea tu mamá? Preguntó Inata del futuro a la bebé. Kaguya rió como aceptando a la mujer frente a el Inata Uzumaki y tomó la decisión de adoptar a la bebé. Espero que a Naruto y los niños reciban con alegría al nuevo miembro de la familia. Kaguya declaró Inata del futuro arrullando a la bebé. Naruto del futuro estaba en la mansión Uzumaki con sus padres. No sabía que pensar sobre la nueva oportunidad en su vida. Hijo, ¿estás bien? Preguntó Kusina su futuro hijo. No del todo, aún no puedo creer que siga acá. Yo solo esperaba a mis hijos en el mundo puro y ahora estoy en otro mundo con mi familia mencionó el rubio. Gracias por darnos un lugar donde dormir agradeció Sakura del futuro. No se preocupen, la casa es muy grande comentó Minato. ¿Mamá va a venir a la casa al rato? Preguntó Boruto. La iba a traer la otra Inata le respondió Naruto del futuro. ¿Podemos dormir juntos? Preguntó Inawari ansiosa. Claro que sí, niño sonrió el Uzumaki del futuro. Naruto del presente sonrió porque también había dormido con Minato y Kusina poco después de ser recibidos. Después de llegar a la casa e instalarse, las dos Inatas llegaron con la teletransportación. ¡Guau! Lloraba Kaguya. Creo que tiene hambre mencionó a Inata del futuro. ¿Tienen la fórmula láctea? Preguntó Naruto del futuro. Tengo algo mejor, denme a la niña les dijo Kusina. La pelirroja tomó a la bebé y se cubrió con una manta para darle pecho. Por fin puedo deshacerme de esta leche materna molesta suspiró la pelirroja. Mamá, ¿qué haces? Preguntó consternado Naruto del presente. Usé un sello para paralizar mis glándulas mamarias porque morí el día en que naciste. Ahora mis pechos le darán leche materna sana y que nutrirán a mi nieta adoptiva declaró Kusina. Disculpa, ¿cómo que tu nieta adoptiva? Preguntó Naruto del futuro. Su esposa le explicó que tienen que adoptar a la bebé para que crezca en familia. Una hermanita, yo le haré un vestidito. Dijo animada a Navi. Es raro tener de hermana a la misma desquiciada que arruinó nuestro mundo y es nuestro ancestro pinoboruto sintiéndose extraño. Es igual que tener de amigo a las nueve bestias con cola y uno de ellos mató a tus abuelos. En el futuro le hizo la analogía a su padre. Kurama y las otras bestias con cola del futuro en el interior del Naruto adulto se enojaron por la broma del rubio. Aún estaban mareados porque estuvieron muchos años sellados en Madara y su chacra estaba recargándose en el interior del Usumaki. No saben cuánto tiempo quise amamantar a Naruto, pero no se pudo dijo con felicidad Kusina actuará de nodriza. Yo también quiero, pensó Minato pervertidamente. Después de ser alimentada, Kaguya se durmió en una pequeña cuna. La familia Usumaki del futuro se prometió que esta vez, el bebé crecería en una familia y tendría valores para no caer en el odio como su vida pasada. Se ve tan linda cuando no trata de matarnos bromeó Boruto. Veamos, ¿qué les diremos a los demás sobre la pequeña Kaguya? Preguntó Naruto del futuro. Diremos que tuvimos una tercera hija y que se parece a mi propuso Inata del futuro. ¿Y qué decimos sobre su ojo en la frente? Señaló Boruto el Rinne Sharingan. A los Kages se le explicará la verdad de todo, pero al resto del mundo se le dirá que ella es producto de la mezcla de los clanes Minyas mencionó a Boruto. Kaguya se chupaba el pulgar y los Usumaki se enternecieron con la escena. Sasuke debe entrenar a Rinne Sharingan y Inata Yakugan con el resto del clan Yuga. Yo me encargaré del modo sabio de los seis caminos y su modo bestia con cola declaró Naruto del futuro. Todos estuvieron de acuerdo con el plan futuro de entrenamiento de la bebé Kaguya cuando creciera. La familia Usumaki del futuro durmieron juntos ese día para celebrar que estaban reunidos de nuevo. En el futuro, Madara tenía asuntos pendientes con todos los seres humanos. Malnacido, te voy a matar. Declaró Nito Usumaki. Madara estaba atrapada en una raíz hecha por Asirama y una enorme fila de espíritus que harían picadillo. Pasen uno por uno y podrán hacerle daño a Madara, de todos modos está muerto. Les indicaba Tobirama. No le hagan daño a mi hermano. Dijo Isuna Uchiha espantado. Él mató a toda la humanidad y todavía estamos rastreando a Setsu Negro que apenas vino al mundo puro declaró Minato Namikaze listo para golpear a esa idiota. No se olviden de mí, el maldito nos mintió a todos. Declaró Obito furioso. Tú me mataste y no me quejo de ti. Declaró Conan con instinto asesino. Al menos estamos juntos, mi amor calmó Yaiko. Lo que me da pena es que Nagato no ha venido, ¿qué pasó con él? Preguntó la única Katsuki. Lo sellé mi Susanoo, no puedo sacarlo declaró Itachi apenado. Itachi, prueba el uso del Susanoo. Yo puedo usar el Kamuya aún muerto. Quizás podamos encontrar la solución para sacar a Nagato del sello de la espada de Totsuka le aconsejó Obito. Lo intentaremos más tarde, ahora debemos hacer pedazos a Madara declaró Itachi con sed de sangre. Tobirama golpeó repetidamente a Madara vengándose de haberlo atravesado en la guerra. Madara, te detesto y no mentiré que estoy disfrutando. Esto informó descaradamente el segundo Okage. Te odio. Respondió Madara. Kusina no pudo hallar a Naruto y Hinata por ningún lado. No volví después de irme al mundo puro otra vez. Qué raro, ¿dónde se habrán metido esos dos? Se preguntó Kusina. Yo tampoco pude hallar a Lady Hinata dijo Neji preocupado. Espero que estén bien suspiró Kusina, sin saber que estaban en otra línea temporal. Fin de...